Empuñando la guitarra yo les quiero demostrar A través de mi cantar y evocando a las Malvinas Que ellas fueron argentinas, son y por siempre serán Esa es toda la verdad que la historia certifica Y la patria no se achica si la quieren usurpar En un acto de gratitud a nuestros héroes nombran quisiera Los que por nuestra bandera pelearon allá en el sur Hoy yo les digo salud, no dejaré los que Inglaterra Se queden con nuestras tierras en ilegal actitud Yo también quiero adherirme a un hijo de la Argentina A luchar por las Malvinas, si de nada la ocasión Es nuestra la obligación y es el mejor testimonio Ven a por el patrimonio de esta bendita nación Como siempre una vez más, el pueblo entero se ha pronunciado Apoyando a los soldados en esta oportunidad Porque fueron a pelear con legítimo derecho Así relatan los hechos que yo quiero destacar Yo también quiero adherirme a un hijo de la Argentina A luchar por las Malvinas, si de nada la ocasión Es nuestra la obligación y es el mejor testimonio Ven a por el patrimonio de esta bendita nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!